Pues es nuestra historia, no podría ser diferente, tenemos que decirlo porque si no, no seríamos nosotros mismos. No puedes dejar de ser quien eres. Vas al gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Esto que hemos visto en el presidente Salvo, es un ejemplo porque además se traduce en su política, su imprecisión y su voluntad. Aquí voy a entrar a Palacio porque así lo decidió el pueblo y yo no le voy a fallar al pueblo de México, voy a estar a la altura de este gran pueblo. Pues él tiene este reconocimiento de que la política aparte, pensamiento y acción, es principio y también eficacia. Es un político extraordinario. Pueblo, pueblo, pueblo. Gracias pueblo. Que viva la cuarta transformación. Aún cuando yo llevo 24 años de trabajar con el presidente López Obrador, cerca del presidente López Obrador, yo no había tenido oportunidad de viajar tanto con él. Pues han sido momentos de mucha cercanía política y al mismo tiempo pues de esta afectividad que se genera cuando has venido luchando durante tantos años. De hecho yo he estado escribiendo y... Sean bienvenidas y bienvenidos a un video más de este canal de convocatorias en México. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Nuevamente me encuentro una vez más en la voz de este canal y una vez más para brindarte una excelente noticia a ti que día con día nos escuchas. Vamos a brindarte noticias muy importantes, muy complejas y completas. Hablaremos sobre el aumento al presupuesto para los programas sociales del bienestar. Estamos ya por concluir ya este año 2024, fíjense que en un abril y cerrar de ojos pues se fue el año, la verdad se fue el año. Y pues vamos a cerrar el año con noticias muy importantes, con esos programas sociales que el gobierno federal tiene para todas y todos ustedes. Gracias a todos ustedes, los programas sociales del bienestar que dejó el presidente tan querido y tan amado que es el presidente Andrés Manuel Pérez Obrador. Déjale aquí tus comentarios, déjale tus saludos. Y bueno, en este segundo piso de la cuarta transformación encabezado por la presidenta Clevia Sheba Bompardo ha iniciado con el pie derecho. Y vamos a hablar sobre estos nuevos montos, nuevos beneficios para todas y todos ustedes, beneficiarios del país de México, porque está 100% confirmado. Recuerden también que pues en este mes de diciembre se llevó al cabo pues este último operativo del pagos del bienestar, los registros al nuevo programa de la pensión a mujeres bienestar de 60 a 64 años. También se está a la espera de la entrega de tarjetas porque hay bastantes personas que no las han entregado su tarjeta realmente y pues sí se encuentran un poco preocupadas. Pero miren, no ha acabado todavía el año. Esperemos que durante el transcurso del mes de diciembre puedan dar noticias referente a la entrega de tarjetas. Así que vamos a iniciar con todos estos detalles. Te pido de favor que compartas tus dudas, tus preguntas. Si te encuentras en una situación complicada que tenga que ver con tu apoyo, deja tus comentarios para poderte orientar. Tenemos muy buenas noticias día con día para todas y todos ustedes, beneficiarios que forman parte de los programas del bienestar, ya que se nos ha dado a conocer algo muy bueno que se aproxima para todos ustedes para el próximo año. Parece ser que el presupuesto tendrá un aumento, tal como cada año sucede, lo cual significa que los programas del bienestar recibirán más dinerito, más aportación y un poquito de dinero extra para iniciar el año muy bien, ¿verdad? Porque la cuesta de dinero a veces se complica bastante. Así que no adelantes este video. El próximo año de 2025, los programas bienestar recibieron un aumento significativo en su presupuesto. Algo que fue confirmado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo durante sus recientes conferencias de prensa en la Mañanera del Pueblo. Esto ha generado expectativas entre las y los beneficiarios, ya que los programas sociales que forman parte de esta iniciativa, como las becas para estudiantes, apoyo para personas con discapacidad, pensión de adultos mayores, apoyo a madres trabajadoras, apoyo al campo y muchos apoyos más son fundamental para las familias mexicanas. Sí, esto es importante que ustedes lo sepan para que vayan informándose y compartir este video rápidamente a personas que les pudiera interesar esta información. La presidenta declaró que todos los programas bienestar serán beneficiados con un incremento en sus recursos. Sin embargo, aún no se han especificado las cifras exactas sobre cuánto recibirá cada programa. Esto genera algo de incertidumbre, ya que aunque la noticia es positiva, los detalles son clave para entender el impacto real de este aumento en la vida diaria de los beneficiarios. La doctora Sheinbaum aseguró que los incrementos son una prioridad dentro de su agenda, reafirmando el compromiso del gobierno hacia la población más vulnerable del país. Durante su red de prensa del pasado 22 de noviembre, no sé si ustedes la llegaron a ver, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, destacó que el propósito es seguir mejorando las condiciones de vida de los mexicanos más necesitados, asegurando que no se trata solo de un aumento por aumentar, sino de un proceso de mejora continua, ¿verdad? Porque este segundo piso de la cuarta transformación, pues pretende ver por el pueblo, así como lo estuvo haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre vio por el pueblo, la verdad. Les vamos a compartir aquí un fragmento de video para que ustedes lo puedan escuchar. Pueden ustedes verlos en esta gráfica, son 836 mil millones de pesos, son los prioritarios. Aquí está la pensión de adultos mayores, que es el programa social mayor, 483 mil millones. La pensión para personas con discapacidad, 29 mil millones. El programa de becas Benito Juárez, 132 mil millones de pesos, que se descompone en varios componentes. La beca universal de educación básica, Rita Cetina, 79 mil millones. Este es un programa social nuevo que les acabo de mencionar. Jóvenes escribiendo el futuro, otro programa social nuevo, 12 mil millones. La beca universal de educación media superior Benito Juárez, es otro programa social nuevo, 41 mil millones. Continúo con los programas tradicionales que ya existían. La escuela es nuestra, 25 mil millones. Jóvenes construyendo el futuro, 24 mil. Niñas y niños, 3 mil. Sembrando vida, 39 mil millones de pesos. Fertilizantes, 17 mil 500 millones. Producción para el bienestar, 16 mil millones. Precios de garantía para el sector agropecuario, 12 mil 500 millones. Pesca, 1 mil 600. Programa de vivienda social, 32 mil millones. Apoyo a mujeres de 60 a 64 años, este es un programa social nuevo de los que acabo de mencionar, 15 mil millones. Bienestar casa por casa también es un programa nuevo, 2 mil millones. Preparatorias y universidades para el bienestar, es un programa nuevo, 3 mil millones. Esta es la configuración de los programas sociales que tiene el presupuesto, todos los cuales están garantizados. Y el presupuesto, cuando comenzamos a distribuir el gasto, tomamos esta parte como la que no se puede mover por ningún motivo, porque están en la Constitución. Y es un compromiso con la más alta prioridad. Paz. Bueno, aquí acabamos de escuchar esta información, qué tal, cómo se lo estamos compartiendo. Y es importante que ustedes puedan comprender cómo se manejan estos tipos de aumentos, el presupuesto, para lo que conlleva iniciar un nuevo año. Sí, porque hay quienes dicen, ¿de dónde van a sacar tanto dinero para todos los programas sociales del bienestar? ¿De dónde sale tanto dinero? Bueno, para ello es que se presentan este tipo de análisis, ¿sí? Aún no se han establecido exactamente los montos para el año 2025. Sin embargo, poco a poco se va a ir dando a conocer todo esto referente a que sí habrá aumento, pero los porcentajes todavía no se saben. Es muy importante que ustedes estén al pendiente de los videos que les vamos compartiendo día con día. Pueden visitar la página web de convocatoriasmexico.com, la red social también. Nos pueden seguir por Facebook, Instagram, X. Ahí les compartimos este tipo de noticia que va al día, a veces un poco más, 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 con más constancia, ¿sí? Así que es muy importante que siempre estén al tanto, que activen esa campanita, que se suscriban a este canal de convocatorias México. También quiero comentarles que ya se está llevando al cabo, como ustedes lo saben, depende del momento que vean este video, la última semana de la dispersión de estos pagos de los adultos mayores. Entonces, recuerden que si ustedes no logran cobrar en este bimestre, que dudo mucho porque, bueno, sí pasó en meses pasados, que hubo personas, principalmente las personas con discapacidad, que no les llegó este pago. Y si ustedes, en dado caso, que no les llegue este pago nuevamente, ¿qué podrían hacer o cuál podría ser el motivo por el cual no les llegan a depositar? En ocasiones no dan a conocer nada de información referente a los pagos pendientes, a la entrega de tarjetas o el por qué les quitaron su pensión. Pero hay ciertos factores, ciertas razones muy comunes que pasan ante ustedes que han generado, pues, algunos retrasos o que les suspendan este depósito. Y esto debido a ajustes administrativos y organizativos. No todos los pagos se realizan exactamente en las fechas que estaban previstas, pero también no deben de acabar las fechas y que no les llegue su pago. Bueno, según la Secretaría del Bienestar, estos retrasos pueden deberse a varios ajustes logísticos dentro de las instituciones encargadas de hacer las transferencias. Lo que implica que algunos pagos puedan demorar más de lo esperado, aunque ya hayan pasado la letra correspondiente o la semana que te correspondía. Otro factor importante también que ha contribuido a la demora es que algunos beneficiarios pueden tener inconsistencias en sus datos personales registrados, como direcciones incorrectas, teléfonos desactualizados o problemas con sus cuentas bancarias. En esta ocasión, pues, solamente es la cuenta del Banco del Bienestar. Esto genera la necesidad de realizar actualizaciones manuales, lo que retrasa el proceso de pago. En un comunicado, la Secretaría del Bienestar recordó que es esencial que los beneficiarios mantengan actualizada toda su información a través de las plataformas oficiales para evitar estos inconvenientes. En muchos casos, los pagos no se realizan hasta que todos los datos estén correctamente 100% verificados. Si tú eres una beneficiaria, un beneficiario que posiblemente no te depositaron el pago en este mes de noviembre o no tan depositado desde el bimestre pasado, puedes llamar al número 800-900-2000, que es la línea del bienestar. También se recomienda que ustedes acudan al Banco del Bienestar para que verifiquen si tienen algún problema con su tarjeta del bienestar, si está suspendida, si está vencida o qué pasa o por qué no les ha llegado su depósito. Eso ayuda bastante también. Recuerden siempre ir en un horario flexible, intermedio. Por ejemplo, pueden ir a las 11, a las 12, a las 1, a las 2, porque los bancos cierran. O en ocasiones puede haber fila y ya no te pueden atender. Entonces, por ello es que les digo que acudan en un horario intermedio. También recuerden que el programa de Mujeres Bienestar les estará otorgando 18 mil pesos de forma anual, de forma anual. O sea, reciben estos 18 mil durante un año, pero lo dispersan en seis pagos de 3 mil pesos, que es bimestralmente. Entonces, si multiplicamos 3 mil por 6, pues nos da una cantidad de 18 mil pesos. A ustedes les van a entregar su tarjeta en enero. En enero les van a estar entregando su tarjeta, todas las que se hayan registrado durante esta temporada. Y van a estar cobrando hasta el mes de marzo. Van a cobrar hasta el segundo bimestre del año. La Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, ya lo presentó en la mañana en la edad del pueblo. Así que no se hagan ilusiones, no van a cobrar en enero. Por ahí, si llegan a escuchar que van a cobrar en enero es completamente falso. Todas las mujeres de bienestar de 60 a 64 años que hagan su incorporación hasta el 30 de noviembre del 2024 van a recibir su tarjeta en el mes de enero y van a estar cobrando su primer pago hasta el segundo bimestre del año 2025 por la cantidad de 3 mil pesos. Así que espero que esta noticia llegue a muchas personas que la compartan porque tiene bastante información de primera.